Piscos y vino, Garedo Sánchez, para Cristian Sánchez, la gran patriarca, para toda la gente hermosa del Rojo Picante, también por ahí, Rojo Picante. Sí, justo me estaba acordando un saludo para la gente linda del Rojo Picante, lo máximo. Para Herbert y Marlene. Claro que sí, cuando quiero comerme un rico ceviche, unos churritos a la chalaca, un pescado, una corrida frita, así, yo voy corriendo, llego y me voy al Rojo Picante. Te recomiendo de mí el punto P, también ahí está Jesús Hernández, claro que sí. No he ido, pero voy a ir, a ver, mientras tanto, mientras, como todavía no voy, yo me quedo con el Rojo Picante, lo máximo. Y en la tarde o ya noche, si quiero comerme unos ricos chicharrones, me voy a San Isidro, lo máximo, no hay otro más, toda la vida, cuántos años, yo ni nací en el restaurante San Isidro. Wow. Claro que sí. Más no, vamos a continuar. Para la gente de Ray Jurado, Capalsi, Ray Jurado. ¡Ajá, rico chancho al palo! Música 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 Que rico Marisol Gracias por mi Rosita Espero que la enamorada no se moleste Música Música